Levanto mis ojos al cielo Para confesar al Creador Palabras de un hombre sincero Que salen del corazón Yo quiero hablar contigo Y preguntarte Dios Como creaste un mundo de la nada Que al decir tu palabra se formó El cielo y el mar La luna y el sol Que en su claridad Me brindan calor La nieve y el frío Que envuelven los montes Donde el horizonte es gris y sin sol Las aves que van llevando su sol Cantándote una canción Y a tu semejanza formaste al hombre Por eso también digo yo Te admiro Te admiro Te admiro Dios Te admiro Te admiro Yo te admiro Por tu poder divino Aún puedo hablar muchas cosas Y sé que las puedes oír La vida que diste a mi vida Me hace expresar ante ti Yo no puedo ocultarte lo que un día sentí Hoy quiero desahogarme y te lo digo así Como puedes saber todo a una misma vez Porque llenas el cielo y la tierra también Yo quiero hablar contigo Yo quiero hablar contigo Y preguntarte Dios Cómo creaste un mundo de la nada Que al decir tu palabra se formó El cielo y el mar La luna y el sol Que en su claridad Me brindan calor La nieve y el frío Que envuelven los montes Donde el horizonte Es gris y sin sol Las aves que van Llevando su sol Cantándote una canción Y a tu semejanza Formaste al hombre Por eso también Digo yo Te admiro Cuando veo tus cielos Hora de tus dedos La luna Y las estrellas Que tú formaste Te admiro Que es el hombre Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visites Te admiro Te has hecho Mucho menor que los ángeles Y lo coronaste De gloria Y de honro Te admiro, te admiro, te admiro Dios, te admiro, te admiro, yo te admiro, por tu poder divino. Gracias por ver el video.